Es hora de correr a la sucursal más cercana de Scotia Bank y hacer todos los movimientos que requieras antes del viernes a las 22 horas ya que se suspenderá el sistema por un largo tiempo. La institución financiera ha informado que durante el fin de semana del 28 al 30 de septiembre se realizarán actualizaciones en el sistema por lo que no se podrá realizar ninguna operación bancaria. Las actividades de actualización comienzan el viernes a partir de las 15 horas. Hora de la CDMX, se van a cerrar las sucursales y será restablecido en lunes un grado de octubre en su horario habitual. Además el banco de origen canadiense detalló que no podrás disponer de los recursos de tu tarjeta de débito del viernes 28 de septiembre a partir de las 22 horas. Al sábado 29 de septiembre a las 8, 0 horas también olvídate de la banca por internet, Scotia Web y Scotia Móvil, y las transferencias electrónicas, SPAY. Aunque el servicio para depósitos y retiros a tarjeta de débito estará suspendido a partir del sábado en Oxxo y Telecom, sin embargo, podrás seguir realizando pagos a tu tarjeta de crédito durante esos días a través de tiendas Soriana. Scotia Bank aclara que para dudas el horario de atención continuará a las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Sin embargo, algunas consultas y aclaraciones estarán limitadas. Si no puedes ir hoy o mañana y te urge sacar tu quincena, puedes hacerlo a través de cajeros automáticos sin bursa, Bambajío, Afirme, Banregio, Banca Mifel, Intercam, Banco Famsa y mi Banco Autofin, con los que Scotia Bank tiene alianza y no te cobran con mis...